Un día más la Feria de Abril de Sevilla se llena de rostros conocidos y es que nuestros famosos no dejan pasar la oportunidad de aprovechar el tiempo libre que los compromisos profesionales les dejan para acercarse al real de la feria. Así lo ha hecho Manuel Díaz, el cordobés, junto a su guapa esposa Virginia Troconis y sus hijos. Y de maestro a maestro, Francisco Rivera se despedía definitivamente de la maestranza el pasado lunes 1 de mayo y junto a su mujer Lourdes Montes estuvieron disfrutando de un gran día en las casetas donde ambos diestros coincidían. Una incondicional de cada año, Raquel Bollo. Tampoco quiso perderse la feria su hijo Manuel Cortés, acompañado de sus amigos en Calesa. Y para cerrar nuestro vídeo feriante lo hacemos con Sergio Ramos, el futbolista tras la victoria del Real Madrid frente al Atlético por tres goles a cero ha realizado una escapadita a su Sevilla para celebrarlo por todo lo alto con sus amigos en una caseta del Real.